Háblame con tu sonrisa, háblame que siento prisa por acariciar tu espalda Dime si estás enamorada, te busco no yo de ti Dime si mereces la pena y corres detrás de ti Dime si estás enamorada, te busco no yo de ti Dime si mereces la pena y corres detrás de ti